Me estoy acostumbrando a ti, a tu presencia, de tal manera que al andar sola y sin ti... Y bueno, para mí es un gusto enorme tener, más que nada, mi amiga, alguien a quien quiero, admiro, respeto. Es una eminencia dentro de la medicina y ella es genetista. Y hoy nos va a platicar de algo que es padrísimo porque es toda una esperanza de vida que cuando yo supe, dije, guau. Ella es Juana Inés Navarrete y está aquí esta mañana, pero ya saben que todos los viernes a las 8 de la noche estamos con ustedes. No importa la hora, no importa lo que sea, lo importante es estar juntas y poder compartir. Pues cuéntanos esto tan interesante. Ay, pues primero quiero agradecer también a mi amiga muy querida y admirada, a la que admiro mucho como artista, como mujer, toda su labor. Soy su fan y seguidora. Ay, qué hermosa. Esa es la verdad, de mi amiga Diana Manoni, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y pues yo lo que quiero platicar es que yo soy médico especialista en genética, entonces lo que yo veo son enfermedades hereditarias, veo en muchos niños con malformaciones congénitas, niños con enfermedades genéticas. Entonces mi preocupación desde hace mucho, y bueno, fue porque he tenido grandes maestros que fueron los pioneros en esto, como el doctor Antonio Velázquez, que fue el que introdujo el tamiz metabólico en México allá por los años 70, a principios de los años 70, y después siguió con mucho entusiasmo también la doctora Marcela Vela, la doctora Leticia Belmont. Y finalmente cuando yo llegué, después de ver muchos niños que nacían con muchos problemas en el Hospital de la Mujer, donde estuve un tiempo al llegar al Hospital de Pemex, estuve luchando por que se hiciera una prueba que ellos, desde hace mucho, quiere decir que se llama el tamiz metabólico. El tamiz metabólico es una prueba muy sencilla, en el cual se, por un piquetito en el talón del recién nacido, uno detecta qué anomalías trae el bebé en el cual no pueda metabolizar algo tan sencillo que es, primero, la leche materna, porque los seres humanos, nuestro primer alimento es la leche materna. Entonces muchos niños nacen normales, la mamá feliz con sus hijos, y al ratito el niño empieza a tener convulsiones, o no ve, o empieza a ir a la escuela, va bien y de repente empieza a tener, no, pues su niño no aprende y luego el niño ya no habla, luego el niño no camina. Entonces son lo que se llama errores innatos del metabolismo. ¿Qué es lo que pasa? El niño nació bien, le dieron leche, después le dieron su alimentación normal, que le introdujeron verduras, carne, pero el niño al no poder metabolizar, porque tiene un error genético, en primer lugar, esa proteína final que todos necesitamos para nuestro desarrollo cerebral, no la va a tener, porque no la puede metabolizar. Y no solo eso, sino que muchas veces el producto que ahí se queda, que normalmente es metabolizado en proteína, se convierte en productos anormales que son tóxicos para el cerebro. Entonces ese niño, ¿qué es lo que pasa? O convulsiona, o tiene, ya no puede, su desarrollo neuronal, se para, porque los acumula en el cerebro, o tiene algún defecto en el nervio óptico y puede dejar de ver. Todo eso. Todo esto se puede saber con qué, con un tamiz metabólico, con un tamiz auditivo. Piquetito. Exacto, y ya con ese piquetito, el niño se le dice, ¿qué se hace en esos casos? Suponiendo que tenga, se le dice a la mamá, señora, su niño nació con este problema, no le va a poder dar leche, pero aquí está esta leche con todas las proteínas, nada más no tiene la sustancia que su niño no puede metabolizar. Entonces la mamá le da y es un niño normal como cualquier otro niño. Cuega, corre, en fin, crece la leche y luego, claro, un tiempo, sobre todo los primeros años de desarrollo, creo que son los primeros cinco años en que termina de desarrollarse todo el cerebro, se le dice, esto no, este no, y ya con una dieta especial, en el cual se le restringe, mire, su niño puede comer esto, lo vamos pesando, lo vamos viendo, son niños con una vida normal, que de otra manera, pues tendrían niños con mucho retraso, con desarrollo. Y es importante, nosotros hemos estado apoyando mucho este tamiz metabólico porque se haga en todo el país, inclusive lo hemos llevado como una iniciativa de ley, ya se pasó en la Cámara de Diputados, ahora con la diputada Miroslava lo está llevando, algunos estados nos invitaron ya también de Quintana Roo, ya se aprobó la iniciativa de ley en Quintana Roo, ya va a ser obligatorio que se haga a todos los niños. O sea, al momento de nacer. Al momento de nacer es un piquetito y eso le va a cambiar la vida totalmente a todo. Vas a tener un niño normal. El Estado pregunta, pero ¿cuánto cuesta? Ajá. Ok, sí puede costar a lo mejor un poquito caro, te cuesta aproximadamente el completo para 66 analitos, 600, 700 pesos. No, bueno. Pero ¿cuánto te cuesta? Y dices, bueno, pero somos una gran cantidad de niños mexicanos. ¿Cuánto te cuesta un niño que tiene un retraso? Además, el costo no solo económico, sino social y emocional, de un niño que hubiera podido ser, no sé, el día de mañana un abogado, una cantante hermosa como tú, un artista. Una doctora. Es decir, nada, y ese niño tiene un retraso y siempre va a depender de los papás. Entonces, además de que no va a ser productivo económicamente, pues va a ser un niño al que tú siempre vas a tener que estar apoyando, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia? Ya digo, además es el derecho, para mí es el derecho inherente de todo recién nacido vivo. Sí, claro. El tener derecho, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo? La salud. Entonces, es un derecho que tenemos todos los mexicanos a la salud. Ya la norma oficial mexicana 034 prevé, dentro de sus estatutos de prevención de defectos al nacimiento, está que es obligatorio en todo niño hacerle el tamiz ampliado. Lo que pasa es que no se dice cuántas enfermedades. Entonces, es lo que estamos pugnando para que por lo menos las más importantes. Muchas de las enfermedades que son esas de muerte súbita, pues es un defecto de oxidación de las cadenas medias, es un defecto genético y se te muere el niño. Sí, no sé, ni siquiera se dice por qué. Ni siquiera se ha enterado, ¿por qué? Si tú lo detectas a tiempo y lo tratas. Y puedes tratarlo. Exacto. Entonces, eso sería... Simplemente, ¿cuánto sufrimos por el reflujo? Que es nada. Claro. Ahora imagínate enfermedades que podemos detectar. No, hombre, está sensacional. Y tu trabajo, ahí ya está llevándolo por todos lados y para que se haga para todo el país. Pues sí, ese es mi sueño. Me gustaría que fuera en todo el mundo, pero bueno, yo estoy muy contenta con que se hiciera en todo el país. Es que nos cambiaría la vida del ser humano con esa oportunidad de saber qué puedes evitar. Claro. Desde el momento en que naces. Porque ahorita hay tantas enfermedades, bueno, estamos viviendo una pandemia, tantas enfermedades infecciosas, tantas cosas, que el hecho de que tú seas sano ya es una bandera. O sea, el hecho de que tú tengas un defecto genético que no puedas metabolizar, que ya es un hándicap, además de todas las otras enfermedades que en el curso de nuestra vida vamos a tener. Pues entonces, ¿por qué no les damos a esos niños un herramienta, un instrumento para que tengan una vida sana y todos igual de oportunidad? Claro, claro. Eso sería lo ideal para todos. Y todo este trabajo que están haciendo, pues hay que seguirlo apoyando. Ay, pues muchas gracias. Como cada uno pueda, porque sí te cambia la vida. Claro, y por ejemplo, tú me apoyas mucho difundiendo esto, porque es un trabajo no solo de nosotros los médicos, es un trabajo de los médicos, las autoridades y muy importante les quiero decir, la sociedad civil. Yo estoy con un grupo que se llama Mujer México, que es una rama dentro de la prevención de defectos de las enfermedades raras, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, en las cuales estamos luchando mucho para que se promueva. Ellos son los que me han invitado a la Cámara de Diputados a que se hagan iniciativas de ley. Entonces, es trabajo de todos, de la sociedad civil, de los médicos y de las autoridades para que esto se pueda hacer. Claro, y de saber que esto es algo tan fácil, que puedes de verdad cambiar una vida, es lo máximo, ¿no? Claro. Y como dices tú, si nos apoyamos, el día que una amiguita en común tenemos, me contó que traías este sueño, este proyecto, dije, qué interesante, porque yo no sabía, fíjate, yo no sabía de que esto estaba pasando ahorita. Me quedé en lo del cordón umbilical, ¿no? Sí. Hasta ahí. Pero que este piquetito pudiera ser algo tan bueno para evitar tantas cosas que se pueden, ¿no? Ya sabiendo puedes atacar desde que estás, desde que naces. Claro, y yo creo que es una política pública de salud muy importante, que ya está en varios países. Hace poco hablamos con un doctor en Chile que tienen el programa, que también lo están impulsando. En Estados Unidos, bueno, pues se tienen en diferentes regiones. Hay países donde es obligatorio, como en Austria, en el cual tamizan a todos los niños, en Alemania, en fin, ¿no? Entonces, este, y eso es darle oportunidad a los niños a tener una vida sana, a ser un niño sano, ¿no? Ay, sí, sí, Juanita, vamos a apoyarlo cada uno en lo que podamos y hacerlo, hacerlo. Para esas mamás que están así a punto de tener, ya saben que hay una muy buena opción, ¿no? Claro, y así es. Entonces, además de cuidarse todo el embarazo, que ahorita hay las mujeres, todo el cuidado que deben de tener para tener un niño sano, pues la oportunidad de tener, yo le digo, es la vacuna del siglo XXI. ¿Ya puedo llegar a un hospital y decir, yo quiero esto para mi bebé? Claro. Ahorita, por ejemplo, ¿quiénes tienen ese tamiz en nuestro país? Sí. Pues muchos de los hospitales privados. Si tu niño nace en el Hospital Ángeles, en el Hospital Inglés, tú puedes decir, quiero el tamiz metabólico ampliado y te lo hacen, pero te va a salir muy caro. Sí. Si eres afortunado y naces dentro del sistema de salud de petróleos mexicanos, te lo hacen. Fíjate nomás. Primero, nosotros hablamos con las mamás, les explicamos qué es y pues todo el mundo dice que sí. De hecho, muchos en otros lugares dicen, yo quiero que me hagan el de petróleos mexicanos porque es el más amplio que existe ahorita. Pero afortunadamente en Marina, en Sedena, o sea, todos los que están en el sistema de defensa, en el sistema de Marina, en el Issste estamos muy contentas. La doctora Viviana Aregalo, que es la que lleva a cabo el programa del tamiz, junto también con la doctora para prevención que ve todas las enfermedades raras, que es la doctora Alejandra Camacho. Ellas han impulsado mucho y ya se está haciendo en el Issste para todos los trabajadores del Estado. Ay, amigas, está accesible, está accesible. Ya saben, ya saben lo que pueden evitar. Y que sí está al alcance de la mano de todos porque de repente, bueno, hospitales privados, pero si no tienes eso, ya sabes que en el seguro... En el seguro no. Ah, no. Por eso es que estamos diciendo, estoy... Que poco a poco, yo quiero que esté en el seguro social y que esté también en cualquiera de los hospitales materno-infantiles que hay en todo el país. Sí. Los que antes era el seguro popular que ahora están en el Insabi. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si hay una iniciativa de ley en el cual es obligatorio el que se haga el tamiz a todo recién nacido, pues entonces nazcas donde nazcas, Yanita. Aunque nazcas en Tingüindín de las Tunas, pues tienes ese mismo derecho, que eso es lo que quiero. Que todo niño mexicano tenga el mismo derecho. Que si naces en el Hospital Ángeles, bueno, pues ahí vas a tener el derecho, pero que si naces en el hospitalito chiquito que está en Nayarit, también o en Oaxaca, también tengas el mismo derecho para todos los niños. Ay, qué bonito, qué bonito sueño. Lo vas a lograr porque yo sé, yo sé que lo vas a lograr porque te conozco y eso va a ser pues una muy buena noticia. Que como dices, que sea en el pueblito más remoto, tengan esto, va a ser muy bueno para todos nosotros. Pues muchas gracias, mi Juanita. Pues muchísimas gracias a ti. Un honor tenerte, que compartas con nosotros, que, bueno, podríamos platicar de tantas cosas, ¿no? Ahora pues nos tocó esto, que es algo que en lo que estás trabajando y ya te imagino cómo andas. Andas con mucho trabajo, ¿verdad? Porque esto cuesta. Sí, pero muy contenta. Muy contenta de poder estar haciendo algo, de poder estar difundiendo. Eso, nosotros también eso mismo lo estamos diciendo a nivel de todo. Estamos, damos pláticas para los médicos generales, para que sepan. Estamos ya dando, enseñando desde que estamos en los alumnos de medicina. Les estamos también enseñando la importancia del tamiz. Entonces, bueno, pues estamos trabajando. ¿Cuánto tiene que surge esto del tamiz? Que yo no sabía, Juanita. El tamiz metabólico en México, bueno, el tamiz empezó desde Garrod, que fue el primero que descubrió que los niños que tenían una orina, que tenían un olor especial, tenían cierto retraso. Entonces, él fue el primero que estudió y empezó el tamiz allá por principios del siglo XX. Ah. Pero que llega como un programa de salud pública, pues eso es mucho después, es después de los setentas en ochentas. En los setentas, te digo, el doctor Velázquez, que sabía mucho de todas estas enfermedades, fue el que impulsó, porque se hiciera en México con unas cinco enfermedades. Y después la doctora Marcela Vela, que siguió impulsando que se hiciera a nivel nacional. Pero se quedó en cinco enfermedades y hemos avanzado mucho y actualmente, pues ya hay muchas enfermedades que se pueden hacer con el mismo piquetito, ¿no? O sea, empezaron por detectar cinco enfermedades. Así es. Y ahorita, pues, puedes, ¿qué? Detectar más de 76, 89. Enfermedades del tamiz más ampliado que hay hasta ahorita. 89 y esos las puedes prevenir y las puedes, no prevenir, porque si ya viene con esto. Ya viene con el defecto. Pero lo puedes tratar. Lo puedes tratar, o sea, lo que puedes hacer es no darle el alimento, la sustancia que el niño no puede metabolizar. Algunas sí las puedes tratar y entonces vas a tener un niño normal. Entonces, pues yo creo que esa es la oportunidad, un niño sano, un niño feliz. Claro. Como dices tú, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es la salud. Y si puedes desde el principio tener esto, uf, maravilloso. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Diana, la oportunidad que me das. Yo sé que estás trabajando en esto duro. Seguramente en tus redes sociales, que eres bien activa, también lo estás manejando y lo estás promoviendo. ¿Dónde? ¿Cómo te encontramos? Bueno, yo ya te encuentro, te sigo. Qué linda, pero si ustedes ven, busquen en Mujer México. Mujer México. Mujer México, que es una organización no gubernamental de la sociedad civil que se dedica a difundir cosas, sobre todo de salud. Entonces, de cómo cuidar el embarazo, los principales cuidados del recién nacido, prevención de ciertos defectos. Entonces, ahí tenemos en esa red y a eso nos dedicamos. ¿Y te busco Juan Inés Navarrete? Sí, en Mujer México. Y ahí estoy con muchísimo gusto. Y ahí están, siempre hablamos sobre una enfermedad diferente de las que se detectan en el tamiz y cómo son, cómo detectarlas. ¿Te pueden hacer preguntas? Preguntas. Todo lo que quieran, estoy a sus horas. No, y además es un ángel, una mujer hermosa. Déjame llevar tu manita bonita. No, pues muchas gracias por acompañarnos este viernes aquí en nosotras. Gracias por compartirnos esto tan importante. Nos quedamos. A todas mis amigas que están embarazadas, que están esperando, bebecito, acuérdense de esto, tamiz metabólico. Entonces, va a ser algo que le pueden regalar a sus bebés para vivir mejor. Muchas gracias, mi Juana. Pues muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad. Encantada, encantada de estar con ustedes. Gracias.